¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿A que sí? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo cortarse el pelo de una manera muy sencilla. Te lo puedes hacer en casa, aunque siempre es mejor acudir a tu barbero, peluquero, peluquera, barbera, favorito. Pero bueno, si no puedes por tiempo o lo que sea, háztelo tú mismo. ¿Y a qué viene esto? Pues porque alguno de vosotros me ha preguntado si llevo el pelo parejo o igualado y realmente como lo llevo es hecho una mierda. Para que veáis cómo está ahora mismo y cómo va a quedar, me quito el moño. Como podéis comprobar de llevar el moño, pues ahora ha perdido un poco lo que es su forma. Pero igualmente, no sé si lo vais a poder apreciar, está todo igualado. ¿Y qué vamos a hacer? Escalarlo de una manera muy sencilla. Pero antes me lo voy a mojar, ¿vale? Bueno, ya habéis visto el largo que tengo y ahora lo que vamos a hacer es hacerlos una coleta más o menos a esta altura. Igual que si nos hiciésemos el moño. Bueno, hacemos lo que os decía, que es una coleta más o menos a esta altura. ¿Y por qué a esta altura, diréis? Porque de un solo tijeretazo, lo que vamos a hacer es escalar. Lo que hará es que esta distancia quede más corta, esta de aquí, quede más larga, y la otra, esta, queda más larga. Entonces ya nos quedará el escalado de un solo tijeretazo. La caída de pelo es normal. O sea, se caen muchísimos pelos al día y luego también situaciones como el cambio de tiempo, el estrés, el dormir poco y esas cosas, pues hace que se caiga un poco más. Pero no os preocupéis si no tenéis antecedentes en vuestra familia. Una vez tenemos hecho esto, volvemos a peinar y a repeinar esa zona. Y con otra goma vamos a marcar más o menos la zona que se quiere cortar. Que en mi caso será... Uy, perdón. Que en mi caso será más o menos esto de aquí. Pues me he cortado ahí como que dos meses de crecimiento. Ahí va nada. ¿Qué más podemos hacer? Pues son unos pequeños piquitos para que no quede tan recto. Ya está. O sea, es súper sencillo. Quizá me he pasado un poco, no me quería cortar tanto, pero bueno, es la manera de mostrarlo. De todas formas, está recomendado que más o menos si te lo quieres dejar largo, cada tres meses o así, pues cortes un poquito las puntas. Ahora me peino y lo que voy a hacer es secarme el pelo para que veáis el efecto. De todas maneras, casi no se nota lo que hemos cortado. Sirve para sanear y para dar forma. Hoy no las tengo todas conmigo. Entre que no veía bien si lo he hecho, ahora no sé si el tutorial va a valer o no. Ya lo veré en edición. Que me estaba secando el pelo y se me acaba de quemar el secador. O sea, hoy es un día, os pido disculpas por la calidad de este vídeo. Pero bueno, si más o menos queda pasable, lo subiré. Pero de antemaro, disculpas, me ha empezado a salir una de humo que vamos, no me lo he podido acabar de secar. Pero bueno, ya se puede ver el efecto de que hay más volumen. Es decir, el pelo estaba todo igual. Hasta aquí. Y aunque no lo podáis ver bien en pantalla, cuando os he enseñado al principio, esto de aquí estaba a esta altura. Bueno, un poquito. ¿Veis? Si es que hoy no controlo yo la cámara. Esto me llegaba por aquí. Más o menos. Ahora está más corto, pero el pelo de arriba ha quedado más corto. Y es un escalado, o sea, súper rápido de hacer. Sirve también para las chicas. Pero bueno, esto es un canal de hombres. No, hombre, que cuando hablo de reviews y esto, también para las chicas. Y estos consejos, o sea, si chicas, me estáis viendo, pues ya sabéis lo que aconsejarle a vuestros hombres. Bueno, queda mucho mejor, ¿no? Porque tenía ya una forma un poco fea. Madre mía, madre mía, que huele a humo que no veas. Así que voy a ver qué pasa con el secador. A ver si me voy a tener que comprar uno. Madre mía. Vale, cómo está todo. Compráselo, secador, color. Y qué más deciros, lo de siempre, muchísimas gracias por verme. Me hace súper feliz, cada vez somos muchos más para compartir experiencias pelunas, pelunas, barbunas, cinematográficas, musicales, ilustraciones, etcétera. Poco más. Lo de siempre, suscríbete, dale a like, comparte este vídeo, que quiero que cada vez seamos muchos más, muchísimos más, y como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por este crecimiento tanto de visualizaciones como de suscriptores que estamos teniendo. Porque esto, bueno, aunque este canal lo haga y lo lleve yo, pero sin vosotros no sería nada. O sea que, muchísimas gracias. Bueno, os dejo, que me enrollo. Eso. Adiós. ¡Gracias!